¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches, queridos amigos, amigas, compañeros y compañeras que siguen este programa de Coordenada Sur por Avia Ayala! Hoy es 10 de diciembre, estamos en la recta final del año 2023 y corresponderá a hacer seguramente una evaluación de este 2023 en la última semana de diciembre. Estas semanas han sido semanas muy intensas, muy movidas en la región y en el mundo, pero lo que ha concentrado la atención el día de hoy es la posesión del presidente argentino, Milley. Hoy se ha cumplido el sueño de Pinochet para consagrarse en la perspectiva civil el proyecto ultra neoliberal. Hoy la posesión de Milley ha concentrado una buena parte de la prensa internacional con un discurso que ha seguido la línea de toda la campaña. Esta semana también hemos tenido importantes novedades en el escenario internacional, fundamentalmente vinculado al conflicto entre Rusia y Ucrania. en ese contexto de la conflictividad global, por supuesto, en primera línea hemos tenido la continuidad de los ataques criminales, genocidas de Israel contra los palestinos en la franja de Gaza. y América Latina no ha quedado al margen de la tensión geopolítica porque tenemos en puertas un conflicto que esperemos se resuelva por la vía del diálogo y por la vía pacífica entre Guyana y Venezuela por un territorio que desde el siglo XVIII tensiona las relaciones entre estos dos países. Es la región del Esequibo. Afortunadamente tenemos acá presente a Andrés Salari, quien nos va a acompañar físicamente en coordenada sur. Lo hemos traído desde Buenos Aires para que no sienta las malas vibraciones de la posesión de su presidente, de su nuevo presidente, Milei. ¿Cómo estás Andrés? ¿Cómo te va Juan Ramón? Un placer estar aquí en los estudios del Avia Yala como siempre. Caluroso abrazo a quienes nos sintonizan todos los domingos a esta hora. Y tenemos mucho trabajo y muchas cositas para ver, así que yo propongo que empecemos de una vez. Empecemos con la nota número 2, por favor. Y vamos charlando de todos estos temas. La actualidad, como usted decía, se mueve a una velocidad alucinante en estos tiempos. Y nosotros vamos hacia ella. Trabajo no nos falta. Vemos al presidente Javier Milei desde el balcón de la Casa Rosada. Y vamos comentando. Quiero que tengamos claro que vamos a empezar la reconstrucción de Argentina luego de más de 100 años de decadencia. Pero volviendo a abrazar las ideas de la libertad, si bien vamos a tener que soportar un periodo de dureza, vamos a salir adelante. No hay noche que no haya sido derrotada por el día. ¡Aplausos! Es por eso que hoy los argentinos de bien hemos decretado el fin de la noche populista y el renacer de una Argentina profiliberal. ¡Aplausos! Por ello es que antes de terminar estas palabras quiero que nos vayamos con las palabras que definen a nuestra forma de pensar, a nuestra línea de pensamiento y lo que va a ser el lineamiento de nuestro gobierno fundado en las palabras de nuestro máximo proceso de la libertad Alberto Venera y el hinchijo. El liberalismo es el respeto que es listo del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de la agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, argentinos, buscámonos de pie y hagamos nuevamente gracias a la Argentina. ¡Aplausos! 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 Bueno, veníamos charlando Juan Ramón antes del programa hay mucho para analizar sobre mi ley tenemos muchísimo material yo no quisiera extenderme pero ¿qué tema a usted le gustaría abordar de lo que acabamos de ver? Yo diría una sola cosa, perdón que siento que es como un cambio de era esto que estamos viendo en Argentina lo percibe así el oficialismo y lo percibimos creo muchos también desde el otro lado tiene la dificultad y con esto ya te abro la ventana de ver si va a poder gobernar con ese plan de ajuste tan draconiano que se propone que aunque ya lo ha ido moderando lo sigue planteando ¿no? Primera, este discurso obsesivo acerca de la libertad yo creo que eso merece de alguna manera un análisis un poquito más incisivo pero la libertad ha servido obviamente para robarse territorio a los países vecinos ha servido para que en nombre de la libertad elimines miles de comunidades indígenas la libertad ha servido para apropiarte la riqueza de los países que tienen recursos naturales simplemente recordar la historia de los Estados Unidos y colocar el concepto de libertad en el centro por lo tanto esta apelación la premisa falsa en primer lugar exactamente la libertad es la libertad para que unos ¿no es cierto? la gente de bien en palabras eso es interesante sí, sí, sí como lo instaló exactamente la gente de bien tenga la posibilidad ¿no? de ejercer su derecho acumular la mayor cantidad de dinero y no te interesa si una gran parte de la gente se muere de hambre es la libertad la libertad que Galeano decía la libertad de dejar que unos coman bueno, esto era de sabaleta ¿no? que unos coman como chanchos para que otros vivan como perros ese es el concepto de libertad y yo simplemente pondría como telón de fondo ¿no es cierto? la historia ¿no? funesta de la construcción imperial Estados Unidos se ha construido sobre la base de la libertad el libre mercado la democracia y la propiedad privada exactamente ¿no? a 200 años de la formulación de la doctrina monroa te aparece Milley repitiendo de memoria ¿no es cierto? el discursito monroista del siglo XIX ¿y después? aparte de eso ¿qué destacarías? yo lo otro destacaría esto de que Milley cree que están asfaltadas las autopistas como para que pueda tener un gobierno sin fisuras un gobierno sin contratiempos un gobierno que podría consagrar su conceptito de libertad y me temo que está confundiendo el deseo con la realidad bien bueno vamos a ver hay que esperar hay mucha incertidumbre sobre lo que puede suceder ahí estamos viendo imágenes de lo que acontecía en el mediodía de hoy en la juramentación estuvo por supuesto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tomándole el juramento con su vicepresidenta seguimos vamos a poner una escena Juan Ramón de Javier Milley obviamente que iremos desglosando todo lo que tiene que ver con el presidente argentino vamos a ver la número 4 ahí también como apoyito por favor porque obviamente nos posicionamos en un cambio geopolítico del gobierno argentino por supuesto ahí Milley con el expresidente Jair Bolsonaro el hijo Eduardo y los festejos por esto ocurría antes de la asunción y después otro invitado que también Juan Ramón nos muestra qué sucede en la nueva opción geopolítica de la Argentina el presidente ucraniano Zelensky que llega ahí a la Casa Rosada en las salutaciones oficiales ahora vamos a seguir con la número 5 por favor algo que pasó mientras juramentaba Javier Milley esto sucedía en el Congreso Argentino Juan Ramón ya nos mete en un escenario internacional que es Zelensky se cruza con el presidente Víctor Orban que es un aliado de Vladimir Putin en Europa en términos geopolíticos líder de ultraderecha que obviamente mantiene una disputa o tiene cortocircuitos con Zelensky por la situación ucraniana que tiene en vilo a toda la economía europea por supuesto y ahora entramos yo te propongo que con esto demos el salto al conflicto Rusia Ucrania OTAN hace tiempo que no lo tratamos está desaparecido de los medios de comunicación ¿por qué? por esto que vamos a ver a continuación y ahora sí lo ponemos con el audio y todo presentación de un noticiero de la cadena alemana Deutsche Well vamos a ver cómo empieza Vladimir Putin invadió Ucrania hace casi dos años y por primera vez da la impresión de que puede ganar refuerza su país con más soldados más munición y más maquinaria bélica del otro lado Ucrania tiene a su ejército agotado y se prepara para un invierno duro mientras Zelensky advierte de que sin el apoyo de Estados Unidos Ucrania puede perder la guerra Vladimir Putin invadió Ucrania hace casi dos años y por primera vez da la impresión de que puede ganar refuerza su país con más soldados más munición y más maquinaria bélica volvamos volvamos Putin puede ganar la guerra Rusia le puede ganar la guerra a Ucrania y si lo dice además la televisión alemana es que está en serios problemas y si además el conflicto desapareció de los medios hace por lo menos dos o tres meses desde la famosa contraofensiva ucraniana que quedó en la nada estamos evidenciando que las aspiraciones de Washington y las de la OTAN en esta parte del mundo están enfrentando serias dificultades Sí, yo creo que Estados Unidos y la OTAN van a tener que sumar una nueva derrota ¿no? al conjunto de derrotas que vienen acumulando desde el año 2001 en adelante se retiraron silenciosa y vergonzosamente de Irak la OTAN y Estados Unidos se retiraron apresurados dejando prácticamente la cama caliente corriendo en Afganistán parecía una salida de Saigón ¿no es cierto? lo mismo ocurrió con Libia o Siria ahí prácticamente tienen muy poca pisada y yo me temo que Ucrania es un otro pantano similar al de Afganistán con algunas diferencias notables ¿te acuerdas que comentábamos que enfrentarse a una potencia nuclear era un suicidio? yo creo que la realidad nos está dando la razón lo hemos visto fíjate Ucrania en plena guerra en pleno conflicto intenso con Rusia y lo ves al presidente Zelensky a 20.000 kilómetros de distancia del campo de batalla yendo a darle un abracito cariñoso de osito cariñoso ¿no es cierto? a Milley ¿para qué? para que Milley haga la diplomacia pro-ucraniana en América Latina y ahí intentó hacerlo Boric y fue un fracaso ¿no es cierto? entonces yo creo que el reportaje de la televisión alemana además está en línea con las últimas declaraciones del secretario general de la OTAN Stoltenberg que ha dicho que hay que prepararse para malas noticias y yo creo que ya las han adelantado Andrés ya de hecho las noticias están más están delante de la propia realidad ya está si esto está saliendo si esto está saliendo así ya está mira el conflicto el conflicto entre los republicanos estábamos hablando antes del programa los presidentes que fueron a la asunción de Milley o los que no fueron y estaba pensando ahora que planteabas esto en la mesa que la presencia de Zelensky también en Argentina que antes era como que llegó Zelensky la gran estrella del firmamento internacional y ahora llegó Zelensky y perdió Zelensky no está ganando la guerra entonces no hay esa parafernalia de llegó no sé el faro de la democracia el gran vencedor que va a derrotar al totalitarismo ruso no ahí tienen un problema pero es interesante porque hay hay muchas tensiones en distintos sentidos en la geopolítica internacional porque podemos decir bueno la victoria de Javier Milley es importante para el entramado geopolítico de la región y del mundo porque es visto con mucha simpatía también en la ultraderecha europea y Vox en España dice ah si Milley puede tal vez yo pueda y Trump dice bueno yo quiero volver y está primero en las encuestas y Bolsonaro también aparece en Buenos Aires y dice yo también quiero mi parte pero después tenemos que en los intereses geopolíticos por ejemplo en este caso de ir en contra de Rusia o de debilitar a Rusia le sale al revés entonces las tensiones están ahí y ahora vamos a ver el tema de Gaza y ahí también hay otras lógicas que tenemos que ver hacia dónde se derivarán bueno a ver en este mapita geopolítico y especialmente iluminado por los grandes medios de comunicación fíjate que la llegada de Bolsonaro ha sido más importante para la línea política de Milley que la llegada de Zelensky ¿por qué? porque la mayor cobertura que yo he visto en los medios ha sido a Bolsonaro Zelensky en medio de la algarabía de la posesión de Milley ha pasado prácticamente casi desapercibido ¿no? bueno el otro elemento Andrés es muy importante este elemento de sacrificar aliados en situaciones de crisis me temo que la OTAN y Estados Unidos le están largando la mano a Zelensky te digo un poco los síntomas primero Zelensky tiene demasiados problemas con el alto mando militar ucraniano primero ¿no? segundo Zelensky es el tipo más antipopular en Ucrania porque el 70% de la población ucraniana cree que hay una corrupción desmesurada tercero y ahí en Estados Unidos también lo dice así es el Washington Post es el primero en subrayar eso ¿no es cierto? el resultado de la contraofensiva Zelensky se comprometió ante la OTAN ante el secretario general el estado mayor de la OTAN y Estados Unidos que no solamente pararía la ofensiva rusa sino que había retroceder a la ofensiva rusa las derrotas estrepitosas logradas por Rusia frente a la contraofensiva ucraniana yo creo que han terminado de sepultar el liderazgo político de Zelensky en la guerra me temo que alguien tiene que tener la culpa no no por eso me temo que el último recurso al que están apostando la OTAN Estados Unidos es a un presidente militar que tome el toro por las astas pero ya será demasiado tarde bien propongo aquí hacer un corte Juan Ramón y si te parece a la vuelta complementamos estos ejes informativos y geopolíticos con la situación en Gaza y con el conflicto entre Venezuela y Guyana por el tema ese quivo y la participación cuando no de nuestra amiga Laura Richardson y el Comando Sur al regreso nos metemos de lleno con ese tema dale ahora estás viendo coordenada sur continúas viendo coordenada sur una vez que parece consolidado el norte de la franja Israel está empleándose a fondo para avanzar hacia el sur el foco es sobre todo Han Yunis con el mayor campamento de desplazados en el sur de la franja pero también un lugar simbólico porque ahí ha nacido Yaya Singuar líder de Hamas al que los israelíes siguen buscando hablan de una segunda etapa de las operaciones en las que prevén dificultades y piden otra vez a los gazatíes que sigan bajando hacia el sur a las zonas que Israel ha marcado como seguras en Han Yunis muchos están obedeciendo y trasladándose por enésima vez Abu Omar llevará a su familia a Rafah han estado 50 días acampados en Han Yunis nos dijeron que dejáramos el norte y vinieramos aquí y ahora tenemos que irnos a Rafah se lamenta Hassan la ONU teme un escenario todavía más infernal para la población denuncia que las supuestas zonas seguras son lugares desérticos sin agua ni comida y habla de sufrimientos intolerables en los hospitales la presidenta de Cruz Roja Internacional se muestra impresionada al ver niños con heridas graves y sin nadie que cuide de ellos en el hospital Nasser hoy ha sido otro día frenético con la llegada masiva de heridos y decenas de muertos por los ataques israelíes entre los objetivos alcanzados una escuela crónica de la televisión española la corresponsal desde el lugar de los hechos ahora vamos a ver un reporte de la televisión alemana y con especial atención a lo que sucedió esta semana que fue que las Naciones Unidas impulsaron una resolución para frenar esta carnicería y Estados Unidos una vez más utilizó su derecho a veto para impedir que esto suceda vamos a verlo porque vamos a ver también en pantalla el embajador de Estados Unidos ante la ONU los ataques se intensifican y también los llamados internacionales para un alto el fuego pero el viernes en Nueva York Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad redactada por Emiratos Árabes Unidos que pedía un alto el fuego humanitario en Gaza mientras Hamas se aferre a su ideología de destrucción cualquier alto el fuego será en el mejor de los casos temporal y desde luego no aportará la paz cualquier alto el fuego que deje a Hamas el control de Gaza negaría a los palestinos la oportunidad de construir algo mejor para sí mismos pero muchos palestinos no comparten este argumento estas armas han sido fabricadas en Estados Unidos y en países occidentales apoyan a Israel en la masacre de jóvenes niños mujeres y ancianos Alá es nuestro salvador y cuidará de nosotros cuando Estados Unidos vetó el alto el fuego en la ONU reafirmó su postura contra el pueblo que muere bombardeado día y noche con armas estadounidenses La ONU afirma que el sistema de ayuda humanitaria en Gaza corre el riesgo de colapsar por completo y la mayoría de los gazatíes no pueden huir de la franja y no les queda más remedio que refugiarse como pueden bajo los intensos bombardeos israelíes Bueno a ver Juan Ramón el razonamiento de esto es realmente rebuscado es muy difícil de entender a ver qué podemos aportar desde acá el gobierno de Israel dice que quiere terminar con jamás pero jamás es un movimiento político ejerce el poder en la franja de Gaza tiene miles de funcionarios de militantes de combatientes claro con la excusa de eso ya lo hemos tratado aquí arrasa con todo el pueblo de Gaza que además está muy densamente poblado en un sitio con mucho hacinamiento es una carnicería esto y el vocero de Estados Unidos dice no bueno pero si nosotros ponemos un alto al fuego jamás va a seguir en control de Gaza y esto no puede ser bueno ¿cómo resolvemos esto? porque obviamente que en la matanza ya vemos lo que sucede y qué quiere hacer Israel cómo salimos de esto cómo sale Estados Unidos de esta lógica es a ver vos por dónde lo agarrás Juan Ramón una cosa más perdón porque esto es como decir que queremos acabar con el más en Bolivia por decir un partido masivo ¿no? ¿y cómo hacemos? tenemos que matar a todos porque todos tienen un familiar alguien que conoce alguien que vive en el barrio hay un militante del más en ese edificio tiramos y la familia y tiramos y destruimos todo el barrio esto es un delirio Juan Ramón ¿cómo salimos de esto? bueno a ver Andrés yo creo que en la en no hay que pensar solamente en el conflicto israelí-palestino porque perderíamos la perspectiva creyendo que el genocidio solamente se está produciendo contra el pueblo palestino en la franja de Gaza lo que hay que decir es que esta estrategia de Israel para tratar de destruir a los palestinos en Gaza echarlos al desierto dejar que se mueran ¿no es cierto? en el hacinamiento o que se mueran de inanición en el desierto matar a más niños de lo que ha ocurrido en cualquier otro conflicto en la historia de la humanidad ¿sí? más del 60% 4.000 mujeres y 7.000 niños exacto por eso te digo fíjate esta esta mirada esta lógica destructiva genocida supera el límite de la crueldad de la atrocidad que los propios conquistadores españoles cometieron en en nuestro continente desde 1492 esto supera Andrés ¿qué está por lo tanto ¿qué está detrás de todo esto? yo creo que hay una hay una suerte diríamos de delirio destructivo occidental contra todo aquello que no satisfaga sus intereses detrás de este conflicto hay un objetivo que tiene que ver con el dominio energético sobre el cual ejerce el pueblo palestino se dice que hay una gran reserva de petróleo y de gas en el área marítima que corresponde a Palestina estamos en una crisis por la por la por la por la energía en este momento ¿no? y claro uno tiene que pensar ¿por qué esta crueldad? ¿por qué esta atrocidad? ¿por qué esta esta sed sanguinaria de tratar de destruir a un pueblo? bueno la tuvieron en Irak Andrés la tuvieron en Afganistán la tuvieron en Vietnam querido compañero y cuando tiraron las bombas en Hiroshima y Nagasaki no se detuvieron a pensar en los derechos humanos de la población civil de los niños de las mujeres de las embarazadas tiraron las bombas sobre poblaciones civiles destruyeron ¿con qué justificativo? bueno este es el mundo supuestamente civilizado y ahí entra de nuevo el tema de la gente de bien porque hemos visto que en plan de decir nosotros somos los civilizados y la gente de bien y estos son los salvajes es algo que veíamos por supuesto desde la colonia de aquella famosa discusión entre civilización y barbarie que sirvió para arrasar con todos los pueblos originarios en nuestra América bueno vamos a seguir ahora vamos a saltar al tema porque esto también está conectado de igual usted sabe Juan Ramón que yo a veces soy crítico con el tema de responsabilizar a los distintos imperios y sus aliados cuando hay agresiones militares con el tema de los recursos naturales a veces pienso que no está tan ligado el deseo de destruir a un pueblo por ejemplo Cuba claro es que me parece que cualquier nación que proponga una idea que va en contra de la hegemonía imperial va a ser castigada pero después lamentablemente los voceros de Estados Unidos vienen a refutar mi teoría y son ellos los que mencionan el tema de los recursos naturales por supuesto que hay agresiones y realidades y países y naciones y momentos diferentes pero en este tema que vamos a aterrizar ahora que es el de Venezuela Guyana y el esequivo el tema de los recursos naturales aparece de manera clarísima vamos a empezar a ver algunos materiales lo primero es una presentación de la televisión alemana Deutsche Well que va a atacar va a centrar el ataque en Maduro vamos ahí es la 11 Venezuela da los primeros pasos para tomar control del esequivo ley orgánica para regular la creación del estado Maduro ordenó además a la petrolera estatal PDVSA conceder licencias de explotación de la región que posee ricos yacimientos de petróleo gas y minerales y que desde hace décadas se disputa con Guyana también ordenó la creación de una zona militar y Guyana está en alerta máxima estos movimientos son resultado del referendo que celebró Venezuela el pasado 3 de diciembre que consultaba a la población si el esequivo debería ser parte del país con las elecciones presidenciales en Venezuela a la vuelta de la esquina es esta disputa territorial un instrumento político para ganar votos e impulsar la popularidad de Maduro es posible la anexión del esequivo a Venezuela y podría el gobierno de Maduro usar la fuerza militar para lograrlo cómo será aquí quién será el bueno quién será el malo vamos a tratar de ir charlándolo a continuación la respuesta en boca de los funcionarios de la República Bolivariana de Venezuela Guyana asume una posición beligerante de odio contra la República Bolivariana de Venezuela donde Guyana hace pactos con la ExxonMobil con el Comando Sur de los Estados Unidos denunciamos que el gobierno de Estados Unidos de América pretende militarizar la situación el Comando Sur intenta crear una base militar en el territorio en reclamación con el objeto de crear una punta de lanza en su agredición contra Venezuela y consolidar el despojo de nuestros recursos energéticos Buenos días Venezuela 7 de diciembre son las 09.45 horas trabajando desde temprano anoche tarde nuestro Comandante en Jefe el Presidente Nicolás Maduro Moros autorizó la designación de los señores generales que van a ocupar el cargo de Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Guayana Ezequiva y de los tres Comandantes de las áreas de desarrollo integral son tremendos generales son unos patriotas con un alto sentido de la ética y del compromiso y estoy seguro que van a cumplir la tarea como lo está demandando el pueblo de Venezuela que nosotros vamos a defender nuestros derechos sobre la Guayana Ezequiva en todos los ámbitos la vamos a defender sin caer en provocaciones y sin escuchar los tambores de la guerra que el Presidente Guyana hoy impulsado procedan a crear la división PDVSA Ezequivo y CBG Ezequivo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo gas y minas en todo el área un poco de contexto Juan Ramón esto se parece ya lo hemos tratado aquí en coordenadas sur esto se parece en algo no es exacto por supuesto al tema de Malvinas hay un territorio en disputa la colonia española argumentaba que pertenecía a su dominio después vinieron los ingleses la ocuparon se la dieron a los holandeses volvieron los ingleses le dieron la independencia en la década del 60 del siglo pasado y el territorio ese quedó siempre en disputa Guyana dice que le pertenece Venezuela dice que le pertenece y ahora encontraron un montón de petróleo y Guyana lo que está haciendo es explotar ese petróleo sin consultarle a Venezuela le metieron una demanda en la Haya para que defina si si el territorio efectivamente le pertenece como estableció un tratado en el que parece que hubo una influencia inglesa es una historia larga pero el resumen me parece que está bien hecho de esta manera y ahora que pasa aparece el comando sur vamos a ver la nota siguiente y luego seguimos el comando sur es el comando militar que tiene jurisdicción de Estados Unidos sobre el ministerio occidental más al sur de México y ahí es donde la jefa Laura Richardson estaría en comunicaciones con las fuerzas de la defensa de Guyana para estos ejercicios aéreos militares en estos momentos el comando sur no ha dicho específicamente las unidades ni el tipo de aviones que están participando el día de hoy y habrá que ver si estos ejercicios se prolongan hay que decir que desde hace tiempo las fuerzas armadas estadounidenses en específico una brigada de asistencia del ejército con sede en el estado de Georgia ha estado prestando ayuda para las fuerzas de Guyana aparecer frente a cuestiones como los desastres o los propios grupos criminales que operan en el mar Caribe esta es la información del analista sobre la presencia del comando sur hoy en Guyana vienen haciendo ejercicios militares hace meses ya venimos mostrando aquí en el programa las declaraciones de la comandante del comando sur Laura Richardson y ahora vamos a ver la última de esta semana esta es la parte de la insolencia yo no entiendo esta señora yo venía con ganas de decirle algunas cosas pero me lo voy a guardar Juan Ramón pero aparece esta comandanta nuevamente hablando de los recursos naturales ¿por qué Juan Ramón? ¿por qué sucede todavía este tipo de declaraciones tan insolentes? esto es una cosa básica y elemental nosotros los países latinoamericanos no encontramos podemos buscar declaraciones del siglo XIX creo no vamos a encontrar ninguna declaración de un alto funcionario sobre los recursos naturales de Estados Unidos de cómo explotamos el petróleo el litio el guano lo que a usted se le ocurra desde el siglo XIX para acá pero esta señora todavía en el siglo XXI viene además con un uniforme militar Juan Ramón que es más insolente todavía porque ni siquiera se trata de una autoridad democráticamente electa y habla del litio de Bolivia del triángulo del petróleo en la Guyana no viene a nada la declaración de ella no corresponde nada no no entiendo esto me me saca de las casillas estuve muy controlado porque le quería decir más cosas no deberías deberías meterle con todo hay una frase que digamos que opera casi como un prisma que sirve como un prisma y que dice que la bandera sigue al mercado en realidad el ejército norteamericano es un peón estratégico de las grandes corporaciones transnacionales que sostienen el imperialismo estadounidense estadounidense si ella misma lo dice que habla con las empresas exactamente Andrés exactamente ella es la vocera en este momento de la ExxonMobil como lo fue Dick Cheney como lo fueron los secretarios de Estado de la ExxonMobil no es cierto que son que es el pentágono que es el departamento de Estado que es el departamento de Defensa en realidad son las grandes avanzadas no es cierto que tienen que garantizar la explotación de los recursos naturales recuerda esto es más insolente que las últimas décadas esto es intolerable por supuesto que es intolerable y de hecho ningún país ningún gobierno en América Latina dice nada frente a semejante aberración no es cierto en materia de política exterior la doña esta se da el lujo de decir que le pertenece la Amazonía que la Amazonía le pertenece a los Estados Unidos que el triángulo de litio está sobre la prioridad estratégica del pentágono pongamos pongamos la 16 y seguimos pongamos la 16 que es hace unos meses just just yesterday we had a I had a zoom call with the ambassador US ambassadors from Argentina and Chile and then also the strategy officer from Levant and then also the VP for global operations from Albemarle for lithium to talk about the lithium lithium triangle in Argentina Bolivia and Chile and the companies how they're doing and what they see in terms of challenges and things like that in the lithium business and then the agresiveness or the influence and coercion from the PRC and so the ability to get those groups together to leverage what's really happening on the ground and how can we help imagine the chief of the armed forces of Bolivia or of Paraguay or of Brazil said ayer called the ambassador in Washington to see how the exploitation of the oil and the fracking and if we can do something a military military and sometimes talk about because sometimes they talk about the imperialism and they say oh but those are old these these people have a of the United have a dependency called Comando Sur para operar en el sur de nuestro continente y después tiene una que se llama el AFRICOM para hacer lo propio en África y otra que es el CENTCOM si no estoy equivocado para Europa y otra que es no sé qué todos estos además con una cantidad de presupuesto multimillonario para operar política y militarmente en todo el globo eso realmente es una presencia imperial y además salen en la televisión y dicen sí nosotros hablamos con los embajadores para ver cómo va el litio y cómo va el petróleo de la Guyana y justamente ahora aparece un conflicto en Ciernes con tres empresas grandísimas petroleras que tienen un montón que ver con Ramón en la guerra de Ucrania y en el derrocamiento de un gobierno en Ucrania y en los intereses de explotación en aquel territorio en colación con lo que usted trataba pero es realmente insolente que aparezca porque por lo menos antes no sé por ahí te salía un subsecretario para el hemisferio occidental por lo menos vestido de civil ahora sale una señora con cuatro estrellas o no sé cuántas estrellas tendrá y bueno llegamos a esta situación que además como usted decía no genera ninguna alarma no para nada para nada lo que pasa es que estamos en un proceso de militarización global y esto es clave lo que tú decías si tú miras el mapa del mundo el mapa del mundo está distribuido en diez áreas estratégicas y cada una de esas áreas estratégicas a cada una se le está asignada un comando estratégico ¿no es cierto? para el África para América Latina el comando estratégico que controla América Latina desde Guatemala desde la frontera México-Guatemala hasta Tierra del Fuego y por el lado del Pacífico y por el lado del Atlántico y el Mar Caribe toda esa toda esa superficie esa masa territorial más digamos la proximidad marítima está bajo el control del comando sur ese comando sur Andrés prácticamente es el estado mayor potencialmente instalado para el dominio de América Latina no aquí no hay no hay ambigüedad el comando sur decide decide en este momento ¿no es cierto? lo que le va a ocurrir a cada uno de los pueblos en América Latina así de simple y entonces el comando sur por la vía militar aplica las decisiones políticas de Washington Andrés pero aquí hay otro hay otro tema lo terrible y es que nuestra población desconoce es que siendo América Latina una masa continental en la frontera con Estados Unidos que es la continuidad diríamos ¿no es cierto? territorial de América Latina hacia el norte o del norte hacia el sur esta región ha sido la región más intervenida históricamente por los Estados Unidos a través del comando sur en los dos últimos siglos la más intervenida militarmente Andrés de las 400 intervenciones de Estados Unidos a lo largo y ancho del mundo desde 1803 para adelante América Latina ha sido la víctima preferida de todas las intervenciones militares ¿y cuál es el objetivo de estas intervenciones? justamente eso los recursos naturales el control de los pasos marítimos el control del canal de Panamá el control del petróleo del hierro del Wolfram este es el tema de fondo sin esto Andrés no se explica ¿no es cierto? que el imperialismo norteamericano todavía está en pie sin América Latina sin el control de América Latina sin el control de nuestros recursos naturales no existe posibilidad de la existencia del imperialismo y su proyección global y eso bueno eso es propaganda Juan Ramón eso es propaganda mire lo que dice voyamos la 17 por favor esto lo dijo hace un par de meses el expresidente Trump para que veamos cómo manipula a la opinión pública el señor Juan Ramón Quintana mire lo que hemos hecho es increíble claro ¿por qué lo molestaba yo a Juan Ramón? porque en la década del 60 y el 70 el discurso de la izquierda latinoamericana contra el imperialismo pasaba por esto mismo que usted dice acá pero los representantes de Estados Unidos no hacían este tipo de declaraciones entonces era como un discurso de la izquierda ¿no? del antiimperialismo ahora es como que el antiimperialismo discursivamente pasó de moda pero debe ser justamente por eso que estas personas desembozadamente hablan de que de que lo que les interesa son nuestros recursos naturales no les importa otra cosa nada más y te lo dicen en vivo y en directo y cuando además los medios de comunicación tienen una difusión impresionante porque ahora todo sale y todo te graban y todo se difunde y no les importa y los convierten además en política fíjate Andrés pero no está la respuesta desde nuestro lado no 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 ese es el drama el 2 de diciembre se han cumplido 200 años de la doctrina esta doctrina de Trump esta de la que está hablando Trump nosotros vamos a invadir Venezuela porque con Venezuela vamos a pagar los salarios de los norteamericanos vamos a reducir los impuestos de los norteamericanos vamos a resolver nuestra crisis energética este es el tema Andrés y fíjate mientras tanto yo muestro acá a través del embuste a través del embuste político norteamericano que dice que Venezuela es una amenaza inusual a la seguridad de los Estados Unidos Andrés esto se han a la seguridad a la seguridad nacional de Estados Unidos esto se ha comprado toda la derecha en América Latina a los medios de comunicación y a partir del 2015 con la declaración del presidente Obama que te acuerdas que prometió nuevas relaciones con América Latina lo primero que en el 2015 le declaró declaró eso Venezuela amenaza inusual a la seguridad nacional de los Estados Unidos y resulta que Trump nos está diciendo la verdad que amenaza lo que necesitaban era destruir el pueblo venezolano para quedarse con su petróleo ese es el proyecto genocida de la gente y ahora lo están haciendo podemos regresar hermano ahora lo están haciendo contra los palestinos lo han hecho contra los iraquíes lo han hecho contra los pueblos no hay un solo pueblo en América Latina que se haya liberado de esta política genocida criminal por eso condenamos al imperialismo norteamericano y ahí está Milley con su discursito de la libertad ahí está Trump Trump le está diciendo a Milley idiota nosotros estamos vamos a estar en la Argentina no por la libertad de los argentinos sino porque ustedes tienen litio tienen hierro tienen granos y tienen todo la derecha se traga esto se nos pasan 60 años de bloqueo contra Cuba contra Cuba la política genocida es decir a ustedes los matamos de hambre durante 60 años Juan Ramón y el pecado el pecado cubano hacer un gobierno que no nos gusta si pero es la libertad ellos son demócratas y por lo tanto se supone que tendrían que aceptar el pluralismo ideológico en el mundo pero no Cuba es un proyecto socialista y por lo tanto hay que desaparecerlo y donde está la libertad donde está el componente de la democracia donde está donde está eso donde quedó eso Andrés ya nos vamos pero vamos rapidito a ver la nota número 15 el presidente Lula de Brasil está preocupado porque los vientos de guerra entre Venezuela y Guyana que por supuesto no es entre Venezuela y Guyana sería entre Venezuela y Estados Unidos están a la orden del día y Lula quiere pararlo la semana que viene o esta semana creo que el jueves seguramente se van a reunir el presidente de Venezuela y el de Guyana para ver si pueden encontrar una resolución vamos con Lula seguimos con creciente preocupación los acontecimientos relacionados con la cuestión del esequivo el Mercosur no puede permanecer ajeno a esta situación durante la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro Lula pidió a sus pares de Argentina Uruguay y Paraguay acordar una declaración conjunta y propuso la mediación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC en la disputa por la zona del esequivo Lo trataremos con mucho cuidado porque lo que no queremos aquí en Sudamérica es la guerra no necesitamos guerra conflicto lo que necesitamos es construir la paz porque solo con mucha paz podremos desarrollar nuestro país podemos generar riqueza y podemos mejorar la vida del pueblo brasileño Bueno Juan Ramón yo me despido aquí le dejo a usted la valoración final como solemos hacer aquí en Coordenada Sur esperemos que América del Sur pueda mantenerse como un territorio de paz tal como lo proponía en sus fundamentos la UNASUR y la CELAC y la CELAC también por supuesto vamos a ver cómo evoluciona esto pero delicado es el tema no extremadamente delicado me temo que es la segunda fase de la guerra de Estados Unidos declarada contra Venezuela la primera la perdieron estrepitosamente Maduro se mantuvo impecable en esta visión de defensa de la democracia de la estabilidad y de la soberanía venezolana yo creo que los gringos no terminan de digerir la capacidad extraordinaria del mando político-militar de Maduro en defensa de su pueblo y de sus recursos naturales que no entiende esta derecha cavernícola en América Latina y para ir cerrando Andrés yo creo que dada esta larga historia de las intervenciones militares políticas culturales ideológicas de Estados Unidos contra los pueblos de América Latina lo que hay que decir es que además de que América Latina ha sido la región más castigada por la voracidad capitalista imperial de Estados Unidos perdón y nunca esto no está en conexo de las escenas de Ucrania y de Gaza sí, sí es parte de la misma telaraña exactamente lo mismo lo mismo que hacen en el África lo mismo que hacen en el Medio Oriente lo mismo que hacen en el Asia Andrés estamos yo diría ante el ante la consagración de la doctrina de la seguridad nacional a costa de cualquier tipo de genocidio de la desaparición de cualquier nación del magnicidio de cualquier presidente creo que estamos ante las puertas de un proyecto imperial que no mide ninguna consecuencia y se hace la burla de la humanidad por eso para cerrar simplemente yo creo que la mayor amenaza para América Latina es toda la institucionalidad imperial norteamericana que viene desde el comando sur obviamente la junta interamericana y todo lo que es el sistema interamericano de defensa la amenaza es la OEA hay que sepultar a la OEA porque no sirve para nada prácticamente debería estar en primera línea acá y yo creo que la mayor amenaza para la humanidad hoy sigue siendo el imperialismo estadounidense por eso hay que resistir a todas esas políticas a ese proyecto y por eso obviamente nosotros estamos sentados aquí en coordenada sur a través de la pantalla de la guía yala un gran abrazo de la guía